Cristian y Ángela provocan un nuevo conflicto con Dime Cómo Quieres. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. El gran éxito que ha tenido el tema de Cristian Nodal y Ángela Aguilar ha creado una gran polémica a favor y en contra, depende de cómo lo veas. Y es que un polémico comentario de una supuesta ciudadana de Noruega al video Dime Cómo Quieres de Cristian y Ángela ha causado un gran revuelo a través de redes sociales, pero ahora se ha puesto en duda su propia veracidad. La famosa canción se ha vuelto muy viral y es todo un éxito para ambos cantantes. Pero unado a todo eso, un comentario creó más comentarios debido a que fue tachado de racista. En la grabación que roselló 30 millones de vistas tan solo en YouTube, una mujer que se identificó como a E. Ingelborg, supuestamente originaria de Noruega, haría el siguiente comentario. Admiro a los latinos que a pesar de sus carencias económicas, ellos son felices y saben divertirse bien a pesar que viven en la pobreza. Y no existe la educación pero son muy agradables. Sería textualmente su comentario. Seguidores de Ángela y Nodal de inmediato respondieron al comentario sobre la famosa canción, así como mexicanos y latinos que se sintieron bastante ofendidos ante esa suposición. Aunque luego de la polémica que se generó y que dio pie a la perilización y miles de comentarios, tal parece que se trataba de un perfil falso y alguien jugando una pequeña broma, ya que la cuenta de Ayné Ingelborg solo cuenta con una foto y no más información, características principales de perfiles falsos o cuentas hechas por bots. La canción que realizaron Christian Nodal y Ángela Aguilar se ha convertido en un gran éxito, que ha superado expectativas de cada uno. Ángela Aguilar se ha convertido, de manera importante, en una de las voces juveniles más importantes de todo el mundo artístico, por lo que ahora en conjunto con Nodal, ha reventado las redes sociales. La canción Dime Como Quieres se ha convertido en una de canciones más seguidas de la actualidad, ya que cuenta con más de 30 millones de vistas tan solo en YouTube. Una de las partes más importantes que tiene la canción es cuando habla, lo que el papá de la joven no va a permitirle al caballero. Y realmente esto a todo pie, a bastantes comentarios y muchos memes, en la cual Christian le dice ¿Y si te llevo mariachi? Ante lo cual el papel de Ángela dice lo siguiente, Como quiera no te va a dejar en mi papá. Esa es la frase que ha llamado bastante atención de los seguidores de ambos cantantes, y de hecho ha provocado algo bastante curioso. A través de redes sociales, sirve conocer que ahora esa frase de Como quiera, se ha usado para hacer demasiados stickers, de la famosa cantante con diferentes frases como, Como quiera no me voy a enojar o, Como quiera no te voy a creer. Realmente esta canción de Ángela y Christian, ha tenido tanto éxito que ha sido acusada, a demasiados casos y supuestamente, es una canción de plagio, aunque esto ya los mentí en un video pasado. Pero dime, ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Qué te parece la nueva polémica que ha generado? Dime como quieres, déjamelo saber aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes.